¡Hola chicos! Hoy estamos en un nuevo video para este canal y esta vez estamos con cumplir los retos de los suscriptores parte 2. Así que vamos a empezar. Te reto a que pegas a los policías e intentes sobrevivir a sus ataques. Pues bueno, vamos a empezar cumpliendo este reto. Pues vamos aquí en la estación de policía y pues vamos a pegar a los policías. A ver, déjenme activar la cosita para que puedas atacar a uno. Aquí en donde dice ir a ataque punto. Y ahora pues a pegarlos. Y pues sí, vamos, vamos, vamos. Ya sé cómo ven, ellos tienen pistole, pues rápido nos van a matar. Así que debemos de esquivarlos. Bueno chicos, creo que voy a empezar una nueva partida porque estos policías no me van a dejar en paz. Así que pues vamos a empezar otra partida. Te reto a decirle a Cartoon Cat que lo amas y si no lo haces ya sabes, es un reto. Ah, pues bueno, vamos a decírselo. Bueno, la verdad es que ya me pusieron muchos retos que se relacionan con este. Pues porque incluía Cartoon Cat. Entonces no sé por qué les gusta tanto que haga este tipo de retos. Bueno, pues vamos a decírselo. Te amo Cartoon Cat. ¡Corre Alice, corre! Y pues sí, pues vamos a empezar con el siguiente reto. Bueno, el siguiente reto es... Te reto a besar a Tom y decirle tus sentimientos. ¿Qué? ¿En serio? Ah, pues no sé. Bueno, pues no dijeron que sí en su boca, en su cachete. Así que le voy a dar un besito en su cachete. La verdad es que yo no confío nada en Tom. Bueno, no creo que sea capaz de dar un beso a Tom. No confío en Tom. Así que pues no creo que sea capaz de cumplir ese reto. ¡Ay, vámonos! No confío para nada en Tom. Bueno, te reto a que mates a los Shakers. Pues bueno, primero vamos a agarrar las armas de la Yakuza. Vamos a desactivar los enemigos. O solo con la bomba. Bueno, pues vamos a volar aquí arriba. Pues creo que Yakuza ya nos vio. No nos vio. Bueno, pues vamos a agarrar esta arma que está aquí. Esta bomba. Y pues ahora se va a matar a los Shakers. Pues vamos aquí. Vamos aquí. Vamos en donde dice Quarry. Y ahora nos vamos aquí atrás de las montañas hasta cuando vean a unos titanes. Como unos titanes que están bailando. Y pues sí, estos son los Shakers. Y como ven ellos son malos. No nos han visto porque si no nos van a empezar a lanzar sus bombas. Y pues a matarlos sea dicho. Tenga mucho cuidado cuando hagan esta misión. Porque esto si es una misión tienes que matarlos a todos ellos. Y pues se dan dinero por matarlos. Y como vieron me mataron. Pero vamos a intentarlo otra vez hasta derrotarlos. Y pues se dan dinero por matarlos. 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 Después Y pues bueno, creo que a menos lo derrotamos Y pues sí, lo derrotamos Ay no Ahí está, ahora sí, lo derrotamos al fin Y pues sí, ya matamos Al Shaker Y pues sí ¿Qué es eso, New Enemies? ¿Qué acaba de pasar? Algo muy extraño acaba de pasar No sé qué pasó Pero lo capturé Te reto a que mates a los policías Bueno, pues primero vamos a agarrar La arma de los shakuzas Esta bomba que siempre funciona Y ahora lo que vamos a hacer es Desactivo a los enemigos Y pues si ustedes quieren pueden agarrar esto Para que se les haga más fácil Matar a los policías Y pues vamos a agarrar todas las armas Y creo que no me falta dinero Y nada, pues ahora sí vamos a matar A los policías Y pues ahora sí Solo le vamos a tirar una bomba a la policía Y pues creo que debemos de juntar Los dos policías juntos Para que pues se mueran rápido Así que vamos a decirle come wine Lo cargamos y lo ponemos ahí Y ahora le disparamos una bomba Y tómale Ya se murieron Pero los carros Los tengo que matar igual No lo sé Pues vamos a dejarlo así Para la próxima Que yo mate a los carros de los policías Y pues bueno Vamos a dejarlo así Vamos a empezar una nueva partida Porque estos camiones No me van a dejar en paz Y como vieron ya me mataron Te reto que Alex mata cualquier NPC que se encuentre Pues bueno Acabamos de empezar esta partida Y la encontramos ahí Así que vamos a llevarla aquí Y vamos a matarla Te reto que pegues a un NPC En frente de los policías Y te vayas corriendo Bueno pues hagamos este reto Primero hay que buscar a un NPC Para que lo llevemos Y lo pongamos ahí En la estación de policía Para que nos vean los policías Cuando lo vayamos a pegar Y como ven Algo raro está pasando Y ahora sí reaccionaron Y pues vámonos Vamos a que nos maten Y pues creo que tenemos que empezar Una nueva partida Ya que los policías No te van a dejar Hasta que te maten Así como ven Te reto que le digas a Carlton Que muestre su verdadera forma Bueno pues No sé En verdad Pues vamos a decírselo A ver si lo hacen Está bien Alice Y te mostraré Mi verdadera forma Pero no te vas a asustar ¿Está bien? Chicos ya sé cómo es Su verdadera forma De Cartoon Cat Así que porque ya lo vi Muchas veces Y pues lo conozco Perfectamente Pues sí Conozco perfectamente A Cartoon Cat Te reto a que mates A cinco personas Sin meterte en problemas Con la policía Bueno para esto Necesitamos A cinco personas Así que vamos A seleccionarlos Bueno pues vamos A subirnos aquí Arriba de una casa Para que los NPCs No se puedan escapar Y así sea más fácil Matarlos Y no nos vamos A meter en problemas Pues vamos a llamar A uno por uno Y pues primero a esta Pues a matarla Ya se ha dicho Muy bien No superen ese reto Así que pues vamos A pasar con el siguiente Reto de Sakura Te reto a mostrar Tu otro nivel Bueno chicos No sé si puedan Mostrarles Mi otro nivel Te reto a que estés Veinticuatro horas Con Cartoon Cat Bueno pues Va a ser un reto Muy difícil Trescientos cuarenta y seis Minutos más tarde Uff ya me aburrí Ya quiero irme Este es un reto Muy difícil Te reto a decirle a Tom Que lo amas Y después que era broma Bueno pues esto va a ser muy gracioso Así que vamos Oye Tom Te quiero decir algo Claro Dime Alice Bueno Tom Quiero decirte que te amo Es una broma Verdad Alice Si es una broma Tom Pero no tienes por qué Abrazarme así Adiós Y pues bueno chicos Eso ha sido todo Por el día de hoy Gracias por ver el video Y si te gustó Te invito a que le des un like Y te suscribas Si aún eres nuevo en el canal Y gracias a todos los suscriptores Que me dejaron sus retos En la comunidad Muchas gracias Y me despido Un saludo a Parayati Un saludo a Yami Un saludo a Mariana Un saludo a Mia Un saludo a Mike Un saludo a Chica Y un saludo a Paula No olvides darle like Y suscribirte si aún eres nuevo en el canal El hashtag del día de hoy Es Sakura No olvides activar la campanita de notificaciones